¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, estamos aquí en un nuevo vídeo Pero el canal he estado prácticamente toda la tarde Y casi todo el día Sin internet, menos mal que tenía un vídeo guardado ya para las 4 Eh, para las 3, perdón Y, bueno, este pues se publicará a las 6 y medio o así Pero bueno, estamos en el mapa de canal con un operador Que sinceramente no me veréis mucho utilizar últimamente Y bueno, casi siempre, la verdad es que estamos con Twitch Perfecto, la verdad es que están perfectos Si es que es comentar y me dejan a 4 de vida ¡Vamos! ¡Ponela ahí! O sea ya, chavos, menos mal que era malo Y me ha fallado el cargador y medio Pero bueno, lo importante es que estamos vivos Lo importante es que estamos más vivitos que coleando Eso es, primero para el pozo, así me gusta Me da, va, a saber qué podemos hacer, tú Eso es, buena Venga, va, ponemos las tornas, eh Ponemos las tornas, eh, chavales Eh, permanece a todos Vamos a ver qué podemos hacer aquí Lo he dicho Eh, mapa de canal, eh Mapa tan precioso, tan guapo Que es este Eh, pues eso, canal, ¿no? Este mapa tan bonito, ¿no? Que nos encanta tanto Eh, vale, pues A 4 de vida Impresionante Sí, sí, la verdad es que está muy interesante ¿Sabes? ¿Qué la puedes usar? ¡Buenas señores! ¡Buena! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Let's go! A ver Eh, bueno Pues No he jugado, no he jugado Bueno Eh, no he jugado en un día Eh, jugué ayer con Caramelo Creo que era ahí Echando una pequeña enraque Bueno, antes de ayer Yo he hecho un jugar dos días, chavales Eh, pues eso Que quiero contar Es que cómo lleváis La cuarentena Señores, señoras Vamos a pillar nos Twitch Lo he dicho Es un operador Que no utilizo prácticamente nunca No me gusta para nada La El arma ¿Cómo se llama este arma? La F2 Eh, cuando empecé a Hero 6 Estaba muy cheta Muy cheta no Yo creo que A ver, sí Sí que estaba un poco cheta No tenía retroceso Pero ahora El retroceso que tiene No me gusta para nada Tanto con mirilla larga Como con mirilla corta Es un arma que no me gusta Y por eso no utilizo al operador Sin más No me parece No sé No me parece que está hecho para mí El armamento y demás ¿Sabes? Entonces Pues sin más No la cojo y listo Pero Lo he dicho Eh Vamos a ver qué podemos hacer Espero que Esté todo bien Eh Bueno Eh Deciros de que Lo que es Es que me van viniendo Cosas a la cabeza Yo estoy aquí jugando Medio retrasado Porque Quiero decir He estado sin internet Todo el rato Me he estado viendo series Estoy medio sobao ¿Sabes? Y entonces me pongo a grabar de una Y me vienen cosas a la cabeza Que espero que esté bien Señores Señoras Que Joder Que ya en la fase 1 Creo ¿No? En varios sitios ya En Murcia creo que está Y yo lo he dicho Mi vida normal Como la siempre es esta Así que Eh Pues nada Pues yo estoy acostumbrado A todos estos líos ¡Venga va! Vamos a ver qué podemos hacer Let's go Vamos a ver de caña Eh Vale Están creo que es Arriba ¿No? Oh supongo No lo sé Supongo Y creo Vamos Y espero ¿No? A ver No sé Podéis ir perfectamente acá Ya que también te digo Que no es mala zona tampoco Pero yo que sé ¿Sabes? Esta clase ¿De qué va? A ver amigo Está haciendo spam ¿Ví que ese hombre aquí? Esta gente Esta gente Esta gente le gusta Lo que le encanta ¿Eh? Esta gente Mira, 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 mira Esta gente le gusta Lo que le encanta ¿Eh? Hostia Chaval Flying ¿Eh? Vamos a ver Va Y vale Tenemos aquí Uno pegado ¿No? Can you open this? Venga amigo Que bueno que somos señores Bomba localizada Eso es mi Eso es Be careful Be careful Ahí voy a hacer Que me apunta bien Eso es ¿Lo sois? ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La! 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 ¿Cómo era tío? Si es que no me vienen Palabras a la cabeza Así que Esto me dio shogao Chavales La Hostia El beat perfecto Let's go Como he dicho Que me miras a mi Chavales Si es que somos buenís Vamos a ver 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 Quiero decir Yo tengo ganas de grabar Llevo un día entero Prácticamente sin grabar Llevo un día entero Sin grabar Me apetece grabar Me apetece hacer mis tonterías Vamos a jugar tranquilos Vamos a darle caña Y nada chavales Que estoy perfecto Que estoy encantado Últimamente Que estoy encantado Chavales Me cago en la hostia Chavales Vamos flyer Nada En serio Ahora en serio Gracias por todo el apoyo En serio Que últimamente Sobre todo este mes Estoy recibiendo un apoyo Impresionante Por parte de todo el mundo Apoyáis muchísimo Los vídeos Y yo que sé Que se agradece mucho Sabes Que le apoya Hacer algo Porque yo hago esto Porque me gusta Porque me apetece Sinceramente Y encima Que a la gente le entretiene Que a la gente le gusta Sabes lo que hago Le apoya Sinceramente Me da muchas ganas Cada día De hacer más y más Y estoy tremendamente Agradecido Con todos En serio Con el granito de arena Que dejéis todos De verdad lo digo Y nada Yo ¿Dónde está el puto mando del aire? Ya empezamos otra vez Con el puto mando del aire Muchos de vosotros me decís Pablo Arreglando el mando Nada Es que primero Lo tengo sin pilas O lo tengo sin tapa Entonces cuando doy un golpe Se quita la tapa ¿No? ¿Qué pasa? Ah que lo tengo Hostia Que creo que lo tenía en calor Hermano Ponlo en free Ponlo a menos 10 dados Me cago en Dios Vale Perfecto Eh Vamos para allá Lo tenía en En dry Si lo tenía Lo tenía en calor Hermano What the fuck Lo tenía en hit Hermano Tío Que rayada Tío En serio Que estamos ya en verano Chavales Estamos ya en verano Eh No me puedo hacer el aire acondicionado En caliente Vamos Me ahogo yo aquí Eh Encima yo que sudo bastante Cuando hago un vídeo Vale Vamos a ver que podemos hacer Vea va Vamos tonto 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 Va a pillar de la espalda De mi compañero Pero esto que Que falta de respeto Es esta chavales Es que no puede ser No puede ser Facilito Facilito Señora Y para adelante Y para atrás Let's go Pues nada Tres londitas Eh Fáciles ¿No? Fáciles Que digamos Nada La verdad que Bastante bien No voy a mentir Llevamos 7 minutos De vídeo Eh Espero De que por lo menos Me dé Para llegar a esos 10 minutos Y Yo que sé chavales Que 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 Impresionante La verdad es que Una maldita locura A ver Me voy a pillar A ver Si te voy Me han quitado los franceses Ya tío Me han quitado los putos franceses Tío Me cago en la hostia A ver Un operador que no utiliza Aguarde Lo estoy utilizando bastante Así que Vamos a pillarnos A un Tachán que también Lo utilizo bastante Eh Ha pillado una Libby Tío Ha pillado una Libby Llevo tiempo ya sin pillarla ¿Sabes? Llevo ya tiempo sin cogerla Vamos a darle caña Vamos a darle caña Let's go A ver Vamos a abrir aquí Amor Flying Venga va Vas a poner un holograma aquí Venga Perfecto No me deja Lo ponemos Ahí Me gusta más Eso es Volando Vamos a poner otro En túnel Venga va En túnel Yo que sé En puente Esto se le llama Túnel hermano No escuchan mi vida Túnel y yo Por la puta cara Ahora le llamo túnel What the fuck Nada Vamos a poner ahí un holograma Vamos a poner otro holograma En verde Lo vamos a poner Eh Aquí Porque no Aquí no Porque no se ve Vamos a ponerlo aquí Que el de abajo Sí que lo ve Aquí lo podéis ver Mirad que calidad Mirad que 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 Es una locura De hologramas Es que Aprendiendo con Con pablotas Chavales Vamos a darle caña Mira va Vamos a darle caña No sé Me apetecía romper estas hats No es por nada Eh Vale pues Vamos a jugar más pasivos Que hay que llegar a los A los 10 minutos Así que Vamos a jugar más tranquilos No nos vamos a precipitar ¿Qué ha pasado? ¿Alguien me explica Dónde ha sido eso? Chavales Yo no sé De dónde ha sido eso Eh Pero es que Se escucha súper cerca ¿No? Ahí tenemos uno aquí ¿Vas a aguantar cuánto llevamos? 10 minutos 40 segundos ¿Vas a aguantar aquí? Yo creo que Alguno vendrá ¿No? ¿Qué pensáis? Vamos a coger el ángulo Más cerrado Venga va ¿Qué pensáis? ¿Que viene alguno? En los comentarios Parad el vídeo No me seáis Cerdos No veo a nadie tío Ahora no Porque ya lo ha escuchado Así que Va Reanimando Entonces Es que somos Somos impresionantes Señor Aquí está en la ventana Hostia Vale pues La acabamos De cagar También te digo Aquí nadie habla ¿Por qué quieres que yo te diga tío? Yo no sé dónde lo han matado Vamos eh Yo confío en este compañero Mira, 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 mira Ví que fue el bridge en Windows Vamos eh Confío eh El tiempo amigo El tiempo amigo eh Y ahí es un bridge Uh Está la brecha tú Está el pasillo de la brecha eh Vamos eh Vamos eh Confiamos eh Vamos chaval Vamos chaval Tío Que mala suerte hermano Pretendo yo ser Aquí el bueno de la película Y al final me la llevo tío Me la llevo por tonto tío Pues nada tío Pasamos a la ronda Chavales Chavales una pregunta Una pregunta chavales ¿Dónde es mejor? ¿Hacer el agujero aquí? O aquí tío Porque todos los putos Que eres hacer el agujero aquí Y yo creo que es peor ¿No? Desde el bridge Te cogen todo esto ¿Sabes? Yo creo que mejor aquí Cerrado ¿No? Encima en los comentarios Derecha o izquierda Chavales No sé No sé Pero vamos No hemos ganado la anterior ronda Porque No estábamos con franceses ¿Vale chavales? Entonces ahora Como estamos con franceses Ha tirado el holograma Ahora nos cerramos ¿No te vas a abrir? Tío encima son putos trajes de mierda ¿Sabes? Quiero decir ¡Tu puta madre amigo! Vale ¡Buah! 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 ¿Vale? ¡Pokeball! ¡Pokeball! ¡Ay! ¡Hostia! Pero es que se me tira A mí la pokeball La metí yo ¡Ey! 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 ¡Hostia! No lo hemos cazado ¿Eh? Chavales Más suerte ¡Eh! ¡Yukatis! 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 ¡Come on! ¡Yukatis! ¡Yukatis! ¡Buah! ¡Sos la polla! ¡Mátalo! 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 ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Qué malo que soy tío! ¡Os lo juro! ¡Soy muy malo! ¡Eh! ¡Chavales! ¡De verdad! ¡Soy malísimo! ¡Eh! ¡Tío! ¡Intento hacer el retrasado! ¡Y lo hago literalmente! ¡Lo hago literalmente! ¡Eh! ¡Chavales! ¡En serio! ¡Ah! ¡It's on the spot! ¡Don't move! ¡The fucking drone! ¡Please! ¡En serio! ¡Que claro! ¡Si no das el call! ¡Hay que pontear! ¡Porque claro! ¡Los guiris son tan retrasados! ¡Que no hablan! ¿Sabes? ¡Y no saben dónde está! ¡O último pasillo! ¡Ya voy a ser! ¡The loud way is on hold! ¡Be careful! ¡Eco! ¡Vamos! ¡Carrilea B! ¡Hostia! ¡Vijan yo! ¡Vijan yo! ¡No! ¡No! ¡Que la perdemos! ¡Es un win! ¡Es un win! ¡Es un win! ¡No! 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 ¡Pero! ¡La perdemos! ¡Chavales! ¡Eso lo digo! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Hostia! ¡Espero que os haya gustado el vídeo! Si es así agradecería un gran comentario de apoyo Un like se agradece y una pedazo de suscripción ¡Más de lo mismo! Y nos vemos en el siguiente vídeo directo ¡Adiós!